La realidad que enfrentamos como mujeres es dura. El país en el que estamos muy orgullosos de ser mexicanas no está atendiendo nuestras verdaderas necesidades, necesidades de salud, de seguridad, de educación. Queremos salir libres a las calles, queremos salir seguras y sentirnos seguras en los diversos espacios en los que nos desenvolvemos. En nuestras casas, que debería ser el primer lugar por garantizar nuestra seguridad. Hoy en día muchas mexicanas no tienen ese espacio. En las calles, salir no importa si es a las 5 o a mediodía, garantizar la seguridad para todas las mujeres y por supuesto dejar que cada una de las mujeres pueda desarrollarse profesionalmente y a la par ejercer su maternidad. Porque ni una debe de estar peleada con la otra. Por eso estamos aquí para alzar la voz en nombre de las miles de millones de mexicanas que estamos cansadas de que a nombre de nosotras se pidan cosas que realmente no reflejan nuestras necesidades. Yo los dejo con Pau, con Luis, para que continúe esta fiesta que refleja realmente el ánimo de esperanza y de paz en el que México merece vivir. ¡Gracias!